He venido desde lejos A un debate a pelearse por ti Solo quiero ser tu dueño Ay mami tu romeo es un pobre infeliz Come tell me please Am I your daddy, am I your king Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Cántale Luis, como tú sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' embarracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Más pa' atrás, más pa' atrás Corrense pa' atrás Dale a Raulín Dale a Raulín Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad Este cuarteto Soy quien te quiere más Dime la heredad Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' embarracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido No somos cuatro Pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento, mami You need this in your life Hay que envidia How can a king Fierce soldiers No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no